hola amigas como andan amigas y amigos bueno hoy fuimos al súper hoy es sábado miren me maquillé hoy nos fuimos a encontrar con una amiga una conocida y me maquillé bueno les voy a mostrar solamente las cosas del freezer que fuimos a comprar y esta está la vamos a usar ahora son estas ramen que tienen leche y queso cheddar así que éstas son muy ricas tienen como una crema de queso cheddar con leche y vamos a comer de estas por eso se las voy a mostrar ahora éstas estaban como tres dólares cada bolsa después pedrito compró estos mandú de un plin de carne porque dos paquetes y le regalaron uno le regalaron uno más son tres paquetes creo que le salieron unos siete dólares los tres paquetes después yo compré estos churros rotichurros salieron como cuatro dólares más o menos son para hacer en el el pray o en el horno en el microondas después los vamos a hacer y les voy a mostrar a ver qué tal son mini churros a esto no porque no son compré ño 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 quís estaban como cinco dólares más o menos medio kilo de ño quís les estoy mostrando la comida y lo que va en el freezer compramos dos bolsas 3 dólares cada una después este sándwich el 40% de 5 dólares a 3 dólares para comer mañana un sándwich de verdura este pollito al 40% de 9 a 5 dólares con una salsa de cacahuate después compramos estas frutillas al 20% de 7 a 6 dólares una caja de frutillas y este pollo que es al horno 40% de 10 a 6 dólares trae 4 piezas de pollo y los tomates al 20% de 9 a 7 dólares estos tomates bueno después compramos huevos dos paquetes 5 dólares cada uno 30 huevos y la pizza compramos dos una de creo que trae camote, goguma, boñato con elotes 4 dólares cada una y esta es de barbacoa coreana 4 dólares cada pizza le voy a dar el pantalón a Pedrito lo demás no es de freezer así que se los muestro mañana, seguimos con este video nos vemos al rato hola amigas y amigos saqueando de nuevo, les voy a terminar de mostrar lo que compramos ayer bueno algunas cosas se las llevó Pedrito para su nueva casa y algunas cosas quedaron acá miren compré este pan integral pero ya me comí hoy dos rodajitas quiero hacer pan integral estos días caseros pero no sé si me funciona el horno porque estas bolsitas de pan integral son chiquitas y salen 2 dólares miren compramos estos dulces que la otra vez compramos que son riquísimos son de chocolate con manteca de maní de cacahuate y están deliciosos amigas así que compramos dos paquetes estos del 50% de 7 dólares a 3 dólares de descuento compramos dos paquetes de estos son deliciosos dice pen out butter cups son de manteca de maní con chocolate por afuera un pecado pero solo comes uno y ya demasiado dulce miren estos son repuestos chaguigo o disco y gohan que digo pincel estos son repuestos para limpiar quiero ver si está bien bueno les voy a mostrar después miren estos son para limpiar la ropa y para limpiar el piso pero son repuestos yo tengo uno rosado que lo meto y con esto limpiamos la ropa y compramos 5 repuestos por menos de 5 dólares en Daiso trae 480 hojas cada uno menos de 5 dólares son para limpiar la ropa los pelos de la ropa el piso después estos para limpiar y ahora los voy a abrir porque Pedrito quiere uno trae 7 por menos de 2 dólares estos son coreanos my day in Korea ahora voy a abrirlos porque Pedrito quiere uno pedrito quiere uno para limpiar el auto me dijo así que le vamos a dar uno a Pedrito y estos hay 2 litros de leche 3 dólares un dólar y medio cada leche leche descremada chuseo y esto que es comino miren cumín en inglés debe ser comino me imagino estaba en oferta al 50% y acá no se consiguen muchos condimentos baratos de 3 dólares a 1 dólar y algo 50% de descuento dice que es comino voy a ver el olor que tiene nunca había conseguido estos condimentos mmm que rico aroma que tiene si cumín dice seed wall debe ser comino después lo voy a buscar en inglés pero yo me imagino que debe ser comino a ver mi gata bueno después compramos de estos 2 uno para Pedrito para su nuevo apartamento y uno para mi son para lavar la cocina menos de 1 dólar son los repuestos este es de limón compre uno para Pedrito y uno para mi ay miren compre esto que son para los pies amigas para sacar los callos de los pies y viene un set viene esto viene esto que son las hojas trae 20 de estas hojas 10 y 10 esto es para sacarse los callos de los pies menos de 3 dólares el set así que estos me los voy a llevar para el sauna para todos los días que me baño pasármelo en los pies bueno después compramos estos shampoo compramos 2 uno para Pedrito y uno para mi estaban a 5 dólares en oferta panten con un pequeño no se si es crema de enjuague o que de head and shoulders así que uno para Pedrito y uno para mi Pedrito ya se lo llevó para el auto después compre esto que es jabón con baking soda y es para los trapos de la cocina henchupinu menos de un dólar para los trapos de la cocina y este que es para lavar la cocina nunca está mal tener uno de estos chubampinu kitchen soap menos de un dólar y sirve para lavar las ollas y todo así que después lo vamos a probar menos de un dólar chubampinu y después compramos dos de estas porque estaban una más una las gatorade estaban como a un dólar cada una más o menos de oferta y Pedrito y Pedrito se compró no Lulú ya digo Lulú ah Pedrito se compró dos de estas una de uva y una de naranja que también estaban en oferta uno más uno y está creo que nada más lo que le mostré ayer y está creo que nada más así que bueno amigas las quiero mucho nos vemos chau chau chau